Los marzales no hacen ruido, ya no se leen como el ruido Te juro que en este mundo no hay amor y como es el mío Están muy bien en tus brazos, mira mi alma y el mío Ya tengo tu vasalitud, en el rato ya lo haré yo Ya me voy sin desperdirme, porque ahora mismo al revés No te creas de mucho, a vela, dame otro beso Nos sentimos por ahí y nos cambiamos un poquito el ritmo para toda la raza bailadora que anda por aquí Disfrutando esta noche de fiesta Que bonito, que bonito que nos volvimos esta noche a disfrutar, a disfrutar, a gozar y a bailar, a sopar, a cantar y todo esto Ahora pues, ya que estamos con los temas llenadores, temas bonitos Ahora con este bonito Y con esto nos vamos con los tanudos para la gente que el pierre viene a los puertos ¿Cuándo va a tardar un poco? ¿Cuánto andamos en fe? ¿Y buriemos en su pasión? ¿Cuántos en tu fin se acuerdan de tus parecidos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!